Buenas tardes a todos, bienvenidos al webinar de hoy, 2 de julio del año 2020. Como todos los jueves, estamos acá 45 minutos con la idea de poder compartir conocimientos en relación a los servicios que prestamos, que va a todos los relacionados envíos de correos electrónicos, SMS, manejo de altos volúmenes de información. Para los que no me conocen, mi nombre es Javier Ramírez, trabajo en el área comercial de la empresa Imolco. Es una empresa con 20 años en el mercado, con experiencia en todo lo que tiene que ver con altos volúmenes de documentos. Conmigo se encuentra Juan Estrada, del área de operaciones. ¿Cómo estás, Juan? Hola, Javier, ¿cómo te va? Bien, chévere. Esta sesión la hacemos de 45 minutos con la idea, como ya dije, de compartir conocimientos, experiencias que hemos tenido en todo lo que tiene que ver con campañas de correo, acompañamiento automático de correo. Y el tema que escogimos para esta semana son cinco formas de aumentar las recompras en tiendas y supermercados. Importantísimo el tema de volver a atender a esos clientes y hacerlos que sean clientes frecuentes. Todo lo que tiene que ver con los clubes de compradores. Y bueno, la idea es que nos puedan hacer sus preguntas por acá, vía escrito, lo van escribiendo allí por el chat. Yo se las leo a Juan. Y la idea es que al final entonces podamos hacer preguntas y respuestas y aclarar cualquier duda. Agradecemos sus comentarios, yo las voy leyendo. Y esta sesión después la dejamos grabada para que quede en nuestro canal de YouTube para ser compartida por ustedes, con sus compañeros de su trabajo, sus allegados. Juan, para no quitar más tiempo, la sesión entonces es tuya. Gracias, Javier. Muchas gracias a todos los participantes. Gracias, Javier. Una pequeña introducción, como siempre, sobre este tema que nos ocupa hoy, sobre aplicaciones en el negocio del retail para aumentar las recompras. Lo titulamos cinco formas de aumentar las recompras en tiendas y supermercados, digamos como para acotar el alcance de esta distribución. Y no pretendemos pontificar en cuanto a estrategias de marketing y de ventas en este sector. Es un sector muy complejo, muy competido, de alta transaccionalidad. Y aquí lo que pretendemos es dar unas pautas básicas en cómo crear, por ejemplo, un club de compradores. Y cómo hacer eso y las formas que hay alrededor de esta problemática. Digamos que el club de compradores es una de las formas que tenemos más prácticas. O un club de compradores frecuentes, una de las formas más prácticas para aglutinar y motivar el retorno de estos compradores a la tienda o al e-commerce o a los canales que tengan dispuestos para tal fin. Bien, el punto acá, vamos a hablar de pulso, señal pulso, como un mecanismo básico que tienen que tener presentes para que la comunicación no pierda el flujo. Digamos que todo el tema de la recompra y la fidelización de clientes parte de mantener una conexión fluida con la audiencia, con los compradores, de tal manera de que uno siempre esté en su mente, en la medida, para que en el momento y que este comprador quiera tomar una decisión, pues estemos nosotros ahí de primero. Vamos a hablar entonces de las analíticas del retail y su integración o cómo es obviamente necesario tener un POS, una herramienta POS, un punto de venta, Point of Save System, de tal manera que estos compradores, pues nosotros podamos registrar las transacciones. Y en esta discusión vamos a partir de que ya son clientes conocidos, identificados y que se tiene y se dispone de información de ellos para poder crear el club de compradores frecuentes. Luego vamos a ver cómo fielizarlos y algunas consideraciones de operaciones multicanales. Como les digo, va a ser una presentación bien táctica. Vamos al grano, como dicen por ahí. En el tema de las analíticas, pues uno siempre recomienda tener un área encargada de ese tema. Las matemáticas son vitales en este punto y saber entender cómo funcionan los sistemas predictores o los sistemas de Machine Learning o los sistemas de Inteligencia Artificial que ahora ya son más del dominio público. Cómo todos estos sistemas nos pueden ayudar para detectar cosas simples. Digamos que uno como usuario final no tiene que conocer todos los detalles y los algoritmos que hay allí al interior, sino como usuario de las personas que están encargadas del Customer Experience o de la parte comercial o del marketing. Deben ser unos buenos usuarios de estos sistemas, más no necesariamente tener que conocer el detalle de cómo se hacen las cosas, pero sí ser un buen usuario. Entonces vamos a partir de que por allí existe una caja negra que nos va a entregar información detallada de cada uno de nuestros clientes. Entonces, qué frecuencia tiene de compra, qué áreas de la compañía o de la tienda utiliza más y, digamos así, otras preferencias o hábitos tiene. De tal manera que con esa información se puedan diseñar estrategias. Si no existe esta cajita negra o esta área, pues digamos que el sistema POS el cual ustedes tengan debe tener siquiera unos reportes básicos de quiénes son sus mejores clientes, qué productos prefieren, que si son frutas, verduras, si es carnicería, si es salud o si son todos estos. Entonces, poder generar como estos clústeres para poder tener un club no general, sino un club un poco más segmentado, de tal manera que los beneficios que se puedan crear para este club tengan más sentido. Voy a mostrar aquí un pequeño ejemplo básico, digamos que en Excel, no le presten mucha atención como a todo el detalle de esto para que no se confundan allí. Acá tenemos una pequeña base de datos con la cédula, nombre, apellidos, correos, el monto de compra regular, digamos así, en promedio cuánta, por visita, cuánto consume cada persona. Aquí tengo unas etiquetas, si es usuario de frutas y verduras o de carnicería, por ejemplo, vamos a analizar dos grupos no más y otras etiquetas, qué hábitos les gustan, que son importantes para en el momento de yo diseñar beneficios, poder hacer alianzas con otras entidades que permitan, por pertenecer al club nuestro, tener beneficios y descuentos en otras cosas, en conciertos o en viajes o en deportes, qué sé yo, cosas que demuestran cariño a este comprador y que uno está pendiente de él. Obviamente aquí, la fecha de nacimiento, el país, la ciudad, ocupación, etc. Inclusive tenemos una posibilidad de generar un link que puede tener un cupón o una oferta individualizada para cada uno de ellos. Digamos que esto lo pueden construir ustedes desde el sistema que tengan o como una petición a su área de Business Intelligence, etc. Aquí lo que necesitamos es una estrategia de segmentación para poder crear unos canales y unas clústeres que permitan convertir de mejor manera eso. Eso, entonces vamos acá. Digamos que esto es como la base. Paso muy por encima de estos y tampoco quiero como asustarlos de que es algo muy complejo. Pero bueno, las personas que manejan su tienda tienen toda esta información clara. Simplemente tenerla en alguna parte organizada para poderla incorporar en un sistema como el que vamos a mostrar. Entonces vamos a entrar a Sengio, la herramienta que Imolco tiene. Y esta herramienta, la idea es que se permita integrar con el POS. Aquí vamos a hacer una integración muy sencilla basada en la importación de esta información. Vamos a hacerlo rapidito. Este es el archivo que les acabo de mostrar. Y este archivo, aquí vamos a ver rápidamente las columnas. Tiene nombre, apellido. Aquí vamos a poner que este es el campo de identificación que vamos a trabajar con después del tiempo. El correo, el monto, las etiquetas. Las otras etiquetas que tienen que ver con las preferencias o hábitos. La fecha de nacimiento. Muy importante porque ahorita vamos a configurar un mensaje de cumpleaños para que el sistema se encargue solito de hacerle una atención personalizada a cada persona, valga la redundancia, de un regalo y un detalle que tienen en cuenta de esto. Bueno, aquí está toda la otra información. Digo aquí continuar. Digo subir el archivo. Y ya. Vemos que esto puede ser un mecanismo que se puede automatizar. Se puede generar varias veces en el día, una vez al día, una vez a la semana. Como ustedes quieran mantener actualizada la información o inclusive una integración ya a nivel de sistemas en donde las transacciones de edad se guarden en nuestra aplicación Senkyo para ser manejada de forma automática como vamos a ver más adelante. Entonces vamos a entrar aquí a contactos, por ejemplo. Y vamos a agregar un grupo. Disculpa. Agregar un grupo acá que se va a llamar carnicería. Es un nombre pues muy bonito pero es muy práctico. Y con la etiqueta carnicería que ya la traemos de allá. Vamos a guardar. Y aquí vemos que tenemos 14 miembros en frutas y verduras y 12 miembros en carnicería. Entonces con estos dos segmentos vamos a movernos acá. Aquí avanzando en la presentación. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear una invitación al club de compradores. Ahí es muy importante el respeto por la privacidad. Las personas en la medida en que sepan que ustedes con su sistema los conocen mucho se pueden volver un poquitico paranoico. Porque si yo sé que el señor Bernardo compra todos los domingos y llega a las 11 de la mañana y yo hago una estrategia para que todas estas personas que tienen estos hábitos sepan que yo sé que tienen estos hábitos, los puede volver un poco, digamos así, prevenidos. Entonces es muy importante cuando se haga la creación del club o se haga la invitación, advertir eso. Entonces aquí preparé este correo, tiene aquí un asunto simplemente de enviar al club. Este es nuestro sistema, nuestro módulo de envíos masivos de correo. Disculpen que no los introduje bien allí. Aquí puedo entrar al diseñador. Este es un diseñador de bloques. Cada bloque yo lo puedo configurar. Aquí tengo mis bloquecitos donde hago, menciona la bienvenida al club de compradores, la personalización. Aquí el acuerdo de cada semana va a recibir un correo con la oferta para que, aquí hay una redundancia. Con la oferta, como aquí dije. Disculpen que sea tan riguroso con esto. Cada semana recibirás un correo con la oferta vigente para que la redimas en cualquier momento. Tienes un descuento permanente del 10% en frutas y verduras cada miércoles. Y una suscripción gratis en nuestra revista Jardinería. Cualquier cosa. Aquí pueden poner una lista de todos los beneficios. Y acá tenemos un par de bloques de Call to Action. El primero es, queremos conocerte mejor y una aceptación de la invitación que le estamos haciendo. Y también la opción de no quiero unirme al club. Esto en cumplimiento de estos dos temas. Primero, una ampliación de la información o una validación también, si se quiere, de parte del cliente, de la información que proviene del área de Business Intelligence y el respeto por la privacidad. Entonces, estos dos botones me permiten cumplir con esto. Aquí cuando hago, le doy esta opción, el sistema lo manda a este URL, que es un formulario hecho también con nuestra aplicación Sentio. Este formulario tiene aquí unas preferencias de compras de frutas y verduras. Le pedimos la cédula, confirmamos el nombre y aquí están las frutas que prefieren. El mango, me corrige Javier si es cambur, que se dice en Venezuela, ¿cierto? Aquí en Colombia le dicen bananos. O manzana, piña, papaya y aquí tengo otra que sea, por ejemplo, corosos. Es algo bien raro que vendan en las tiendas, pero yo quisiera tener eso en mis preferencias. Le puedo dar la dirección de entrega y un teléfono celular y le digo aquí, clic en guardar. Esto cuando se vaya a este correo de invitación. Pero también le puedo tener acá la opción de no quiero unirme al club. Y esto va a ser un formulario diferente. Ese formulario le pide la cédula del correo y unas razones de rechazo. Es bien importante pedir estas razones porque nos da retroalimentación. ¿Qué es lo que puede estar pasando con nuestro cliente? ¿Por qué no quiere unirse al club? Puede ser que sea sensible en temas de privacidad y no quiere. Y en ese caso, pues se debe retirar de los procesos que estamos en curso. Entonces, esta es la plantilla de invitación. Vamos a ver aquí un preview. ¿Cómo va a quedar? Es muy sencillita. Y solamente, pues quería mostrarles aquí esta funcionalidad. Acá, entonces, damos cumplimiento como a esta primera parte, esta primera forma respecto al club, que es la creación, la integración y el uso de formularios y de plantillas de correo para hacer este envío. Bueno, Javier, preguntas. ¿Hasta ahora todo claro? ¿Me estás escuchando bien? Sí, todo claro. Perfecto. Un comentario, Juan. Bien importante eso de conocer lo máximo posible a tus seguidores, a las personas que van a pertenecer al club. Porque mientras más datos tengas de ellos y mientras más información tengas de sus costumbres, de sus compras, vas a poder llegarle con mejores ofertas y con mejores opciones, dándole como un trato distinto a cada quien, pues, a cada tipo de tus compradores. Y distintamente, Juan, también a la tienda que pertenezcan o a la sucursal. Siempre asisto a la sucursal que está más cerca de mi casa, por cercanía. Pero cuando también voy a otra, de repente me digo, oye, gracias por visitar también la segunda tienda que se encuentra en la ciudad. Entonces, oye, pareciera que esta gente sabe de mis visitas, me conoce. Este, que bueno, sin sentir ese temor de persecución que comentaste, puede ser importante que exista esa relación y esa confianza entre el supermercado, la tienda y sus clientes. Claro, Javier. Y qué bueno que lo mencioné, es porque yo creo que en el trasfondo de un club de estos, lo primero que tiene que ver con el comprador es como la confianza. Y no estar invitando a la persona, después de la primera visita, como un club de compradores frecuentes, como todo ansioso, sino realmente invitar a aquellos que son frecuentes. Claro. Tener una política de decir, hombre, mínimo que la persona me haya comprado durante los últimos tres meses, regularmente, cada 15 días. Entonces, porque para los otros, yo puedo tener una alternativa diferente para volverlo frecuente, antes de pasarlo como esta segunda etapa. Y no graduarlo, porque cuando yo graduo así, es como cuando alguien insistentemente te muestra el producto, cómpreme, compre, venga, visíteme. Claro. Esa intensidad no es buena. Y más bien también mostrar los beneficios, ¿no? Por ejemplo, por mi zona hay un supermercado que ofrece, entre otras cosas, digo, para sus compradores frecuentes, el pago del estacionamiento. Hay unos estacionamientos que son gratuitos, otros que sí son, hay que cancelarlos. Entonces, bueno, con la compra de tu ticket y hacer socio, el estacionamiento va por el supermercado. Entonces, bueno, son tipos de cosas que de repente uno dice, mira, este supermercado me queda más cerca, pero aquel es un poquitico más allá, pero me da ciertos beneficios. Entonces, bueno, ahí ya empiezas a diferenciar. Bueno, aprovecho que tienes esa pantalla allí para comentarte una, nos hacen un comentario. Dice que pudiéramos como agregar un campo para la utilización de distribución de envíos o delivery. En eso, en eso que estás allí presentando. Claro. Yo lo puedo poner acá, Javier, o se lo puedo preguntar al cliente cuando lo meta al club de compradores frecuentes, que tenga la opción de domicilio gratis. Yo no sé si lo incluye en este correíto. Ya me dio miro. Aquí no, pero tengo otra plantilla donde le ofrezco domicilio gratis como un beneficio. Y devolviéndome un poquitico, no sé si te entendí bien lo que me dijiste respecto a domicilio. ¿Se incluirlo de entrada en ese archivo o preguntárselo después? ¿Eso quedó claro? Javier. Javier, te perdí. Bueno, voy a continuar entonces, mientras Javier puede contestar, que no sé. O si me quedé, fui yo solo hablando. Disculpenme acá. Bueno, sigamos adelante. Entonces, espero haberle respondido la pregunta que Javier hizo. ¿En qué momento incorporar ese campo o si lo hacemos después? A lo que iba es que este club de compradores debe ser un tema también aspiracional. Como mencionó Javier, hombre, yo puedo ir al que está más cerquita, pero en la otra parte, si voy, tengo estos beneficios, acumulo puntos, esos puntos los puedo convertir después en viajes o en compras de nuevos productos. Todos esos beneficios hacen que la persona aspire a tener eso. Entonces, entregarlos en las primeras de cambio es un poco prematuro y yo creo que contraproducente. En mi concepto, pueden existir otras estrategias de incorporación temprana a ese club, pero en mi experiencia, digamos que yo prefiero tener esos primeros conocimientos y conocer mejor al cliente que lo va a volver. El beneficio antes de meterlo en un beneficio general, porque lo que yo le doy a todo el mundo tampoco es valorado. Entonces, eso es lo que quería anotar. Sí, Javier, te volviste. Sí, aquí estoy. Se me había perdido el botón de mute. Ah, Dios. Pasa mucho. Bueno, entonces sigamos acá. Otra de las cosas que tenemos o que podemos hacer es, listo, ya lo invitamos, ya lo conocemos. ¿Ahora qué? Entonces, se pueden hacer, digamos, dos cosas. Esperar que la persona llegue, haga la compra y una vez haga la compra, el sistema lo puede hacer de forma automática o al final del día hacer una importación y mandarle un correo con el agradecimiento por la compra y un tipcito para la próxima compra. Por ejemplo, yo tengo acá en las plantillas un nuevo producto. Este nuevo producto, por ser miembro exclusivo, perdón, cambié aquí el orden. Por ser miembro exclusivo de nuestro club de comprobadores frecuentes, te beneficiamos con un 25% de descuento en tu próxima compra y durante el mes. Entonces, acá lo que quiero hacer es que una vez el sistema, la persona pase por la caja o una hora después cuando llegue a la casa, que le llegue un correo agradeciéndole la compra y si lo desea, o a los dos días, por ejemplo, para motivar una siguiente compra. Inclusive con un botón de acción de darle el domicilio gratis si llama de una vez. Entonces, ¿cómo se hace eso en nuestra plataforma? Vamos a hacerlo acá, Javier, en tiempo real. Voy a entrar aquí primero. Que me quede la plantilla ya creada. Porque aquí la tengo como emborrador. Aquí clic en siguiente. No lo voy a mandar ya. Y confío. Y aquí, entonces, voy a entrar. A los flujos, vamos a agregar un flujo nuevo. Que es en beneficio postcompra. Los flujos son un motor que tiene bien incorporado el Senkyo. Que permite recibir señales, digamos así, del mundo exterior y reaccionar en tiempo real a esa señal. Entonces, vamos a pintar esa señal. Vamos aquí a arrancar con este bloquecito. Y vamos a suponer que... Vamos a poner aquí. Que alguien nos habló con esto. Entonces... Lo va a suponer, Javier, como que alguien nos... Un sistema externo. El post notifica... A compra. ¿Listo? Y acá voy a agregar una regla. Que el contenido sea... Contiene la palabra... Compra de post. ¿Listo? Seguimos acá. Cuando haga esta compra del post... Ya. Lo estoy pintándolo y enseguida les voy a explicar qué es esto que está haciendo. Vale. Si tú quieres, yo voy haciendo un comentario mientras tú vas allí trabajando con eso. Sí. Eso que está mostrando ahorita, Juan, es una construcción en vivo de lo que es un flujo automático de correos. ¿Ok? Es como un acompañamiento que se hace de forma automática. Digo, para no hacerlo uno a uno cuando ya tienes un servicio de volúmenes de clientes. Lo que se hace es que se integra la solución que ofrece Imolco de Sanky. Que se integra con los sistemas de la tienda o del supermercado. Y, por ejemplo, o todos los días, al final del día, ¿no? Como un batch, se comunican esos dos sistemas. O de forma automática, cada vez que van haciendo eso, se va disparando una transacción que pudiera ser vía web service. Con la herramienta. La herramienta conoce entonces qué va sucediendo. Si la persona visitó una tienda o la otra. Si hizo una compra. Si nos dio alguna señal. Esa señal es captada entonces por la herramienta. Entra dentro de un flujo como los que se están disparando, se está diseñando ahorita. Y se implementa y ya queda allí cargado. Y lo que hace es que se va ejecutando a medida que van pasando el tiempo. Por ejemplo, puedes colocar, como está colocando allí Juan, un comentario que dice, o una actividad que dice esperar 72 horas. Entonces, si la persona, por ejemplo, se registra al club, automáticamente se le dispara un correo de bienvenida. Hola Juan. Bienvenido al club de compradores del supermercado X. Por ser miembro nuevo, recibirás un 10% en tu próxima compra. Y los beneficios son estas, las condiciones son estas. Se lo colocas ahí en un correo. Lo personalizas, se lo envías. Y por ejemplo, a los 72 horas le puedes mandar un siguiente correo. Recordándoles si es que no ha ido a hacer la compra. O si la persona, por ejemplo, no ha leído el correo, o si el correo rebota. O si hizo un link dentro de la plantilla. Por ejemplo, si tú le colocas, si quieres saber más de nosotros, haz clic acá. O dinos cuál es la sucursal que más te gusta. Entonces, cuando la persona hace clic allí y escoge una, tú le puedes ya, el sistema o el flujo, automáticamente le dispara un correo. Oye, gracias por seleccionar esta opción. La sucursal que escogiste tiene un horario de tal, el gerente se llama tal. Dentro de los beneficios de esta tienda, incluye el cuidado de los niños. X beneficio que le vayas a ofrecer como tienda. Y ahí vas haciéndolo a medida que se va pasando el tiempo. Listo, Javier. Mientras hablabas, costuré el flujo. Rapidísimo. Sí, es que esto es fácil. Y es básicamente para ilustrar cosas que se pueden hacer. Digamos que, como mencionó Javier, el sistema POS externo nos notifica que alguien compró. O de alguna manera se importó un archivo TXT Batch. Y a ese archivo TXT Batch fueron las compras del día. Y a esos se envía un correo. Pero cuando se envía ese correo, el correo de lo que acabamos de ver, que era la promoción, el sistema espera 72 horas. Si lo abre, perfecto. Ya lo vio. Carita feliz. Si no lo abre, le reenvío el correo y digamos que ya termina aquí el intento para no, uno no, si no quiere el beneficio, no pasa nada. También uno puede complementar esto si abre el correo o si hizo clic en alguna parte, notificar al sistema de domicilios para que informe que el próximo domicilio de esa persona es gratis. Entonces, de esa manera se obtienen conversiones de acá con notificaciones al sistema externo. Entonces, Zenkyo recibe notificaciones externas, las procesa y entrega la notificación de vuelta al sistema POS o de domicilios o a cualquier tercer sistema que así lo amerite. Entonces, digamos que nosotros tenemos una plataforma abierta que nos permite hacer estas cosas. Aquí entonces, este tema de la fidelización de la próxima acción está muy en consonancia con lo que mencioné al principio de pulso, señal pulso. Yo le digo que lo invité al club, que se autoriza, haga clic aquí, si no haga clic acá, si la persona vino y compró, cuando compra, le digo venga, vuelva de nuevo, cuando vuelva le voy a darse esta otra atención. Y de esa manera esperamos que la persona vuelva a darnos una señal para le emitir un nuevo pulso. Siempre, cada vez que la persona tenga un punto de contacto con nosotros, con la empresa, debe haber una respuesta. Entonces, esa respuesta debe ser novedosa siempre porque la persona, si yo le estoy dando un 25% de descuento, pues con plata nadie se lleva, como dice mi padre, nadie se llena. Pero, si yo estoy mirando nuevos beneficios, como mencionó Javier, que el parqueadero, hombre, que una lavada del carro, que le cuidamos el hijo en la guardería. Hay muchos almacenes de grandes superficies que tienen también al interior, bancos y otras zapaterías, tienen muchas cosas. También se pueden entregar cupones para redimir con sus aliados en el punto de venta. Hay muchos beneficios que se pueden dar para que la persona siempre esté rotando en ese punto de venta, en ese punto comercial. Y bueno, aquí estamos hablando mucho de almacenes físicos. También tenemos que tener en cuenta que no todos son almacenes físicos, no todos son superficies, sino que hay unos mixtos. Muchas de estas superficies ya tienen también un call center, donde se puede hacer un domicilio a través del teléfono. Puedo hacer un domicilio vía WhatsApp, puedo hacer un domicilio vía e-commerce. Entonces, la idea es tener la tienda abierta, ojalá las 24 horas si se pudiera, y atender las personas en múltiples canales. Adicionalmente a esto, uno siempre debe tener, en esta búsqueda continuada de nuevos beneficios, siempre debe tener la posibilidad de estar en contacto con el cliente a través de encuestas. Por aquí tengo una encuesta de evaluación del servicio. Esta plantilla se puede mandar, digamos, cada mes, cada tres meses, y estar modificándola de tal manera que uno pueda estar enterado, como administrador o como gerente del servicio, de los pormenores del cliente, ¿cierto? Digamos, si yo tengo miles de clientes, no puedo estar hablando con cada uno de ellos, sino que tengo que tener elementos de contacto masivo, o tener también el canal de apertura, de entrada, como un WhatsApp, de tal manera que cuando la persona recibe este correo, puede hacer aquí clic en el WhatsApp, y arrancar una conversación de forma automática con el call center. o diligenciar una encuesta, y esta encuesta, por ejemplo, la llamamos impacto COVID. Yo puedo estar ahora en este tema, pues, que es a nivel mundial, esta pandemia que nos está afectando a todos, tener consideración con la problemática de cada uno de nuestros clientes y hacerles una serie de preguntas que permitan mejorar su situación actual, ¿cierto? Por ejemplo, como el tema de domicilios, o ir a tomarle el pedido a las personas mayores a sus casas, porque muchas veces no saben ni utilizar el teléfono, ni el WhatsApp, ni los canales, sino que solamente sabían ir allá y conocían a la persona que hacía el domicilio. Entonces, porque esa persona que es de confianza va y le toma el domicilio en la casa, y eso también puede ser un beneficio. ¿Me vas a decir algo, Javier? Sí, Juan, que digo que esas encuestas son bien importantes, porque, bueno, te dan un termómetro de saber eso, esa satisfacción de tus clientes, de tus servidores, de tu club de compradores. Y no solo en temas tan básicos como el producto o el precio, sino también en cómo te fue, cuál fue esa relación con el cliente. Por ejemplo, la experiencia al entrar al supermercado, te recibieron con bienvenida, los baños estaban aseados, los productos que estabas buscando los conseguiste, las marcas eran las adecuadas, cómo fue el personal del trato del cajero, conocía, te dio opciones, comentarios que te hagan poder mejorar, saber esos contenidos. Si, digo, si de repente la gente va, no sé, dos veces o tres veces al mes a un supermercado, no le vas a mandar una encuesta en cada una de ellas, ¿no? Tú comentabas ahí que puede ser una vez al mes o cada tres meses, estaría bien para que la gente siempre se sienta atraída, pues, a dar sus comentarios, a dar sus respuestas, sobre todo con la idea de que sea tomada en cuenta. Oye, en estos días nos escribiste de este tema y mira lo que se hizo. Se ampliaron los horarios de cuidado de los niños, de la guardería, por ejemplo. Entonces ese tipo de cosas son bien tomadas en cuenta en los clientes que a la final es parte de lo que se está trabajando, la parte de la fidelidad, que la gente se sienta que están siendo tomadas en cuenta en mis comentarios. Claro, Javier. Muy importante lo que dices. Lo contextualizo con algo que mencioné al principio, que digamos que nosotros no pretendemos ser expertos, obviamente, en retail, ni mucho menos, sino, pero sí somos expertos en nuestra herramienta y en la forma de comunicación que uno puede instalar con los clientes o con los clientes de nuestros clientes y entre ellos. Entonces, nosotros lo que estamos mostrando acá en esta presentación, que es muy táctica y, digamos, de alguna manera muestra nuestros elementos que dispone Sencio, es básicamente un correo, una forma de automatizar los procesos y unos formularios con tres elementos básicos que todos giran alrededor del manejo del contacto, porque es el contacto el que contiene, digamos, la historia. Digamos, si yo entro aquí a ver a Diana Bermúdez, yo puedo ver que es de frutas y verduras, que le gusta viajar, que es muy familiar, que le gusta el béisbol, etcétera. Toda esta información de qué correo le he mandado, qué correos ha abierto, si ha llamado, si no ha llamado, si tiene un ticket de servicio abierto o no, etcétera. Toda esta información que estamos dando acá es que el cliente hay que hablar con él, pulso, señal, pulso. Hay que tener consideración con él en todos sus momentos y, digamos, más ahora en temas de pandemia estar muy cerca de ellos para poder cuidar esa relación, porque ha cambiado la dinámica. Probablemente, mientras tanto, no puedan asistir porque son personas de edad o son muy jóvenes y no los dejan entrar al supermercado o tengo pico y cédula como se ha implementado por aquí en Colombia y no puedo salir ciertos días, pero tengo una urgencia. Toda esa problemática que cambia, yo debo tener un sistema que permita registrar esa problemática y que permita comunicarme con el cliente y mantener la historia del cliente y los pormenores del uso del servicio o de los productos. Entonces, ese es como el mensaje general que queríamos traer hoy al respecto y tenemos ahí como una, un detalle también adicional que es la, el envío de mensajes de cumpleaños que también estamos ahora inaugurando en esta versión de Sengio que lo hemos mostrado muy poco recientemente, Javier, pero que creo que vale la pena ahora mostrarlo porque un regalo de cumpleaños es algo bien interesante y bien bonito. Voy a entrar ahí brevemente ya que estamos cerca del tiempo. Yo tengo una plantilla de feliz cumpleaños. Esta plantilla es algo también simple. por ser miembro exclusivo y te regalamos un 25% después de tu próxima compra durante el mes o le damos el domicilio gratis y llama ya o si nos visitas tenemos un parqueadero gratis o lo puedes pedir por WhatsApp, etcétera, etcétera. Esta plantilla vamos a programarla. Digamos que esta es la plantilla de frutas y verduras. Vamos acá a la versión de grupos y aquí tengo el grupo de Prove. Recuerda que eran 14 contactos que les mencioné al principio. Estos son los contactos que pertenecen a este grupo y acá viene una opción de el mensaje de cumpleaños. El sistema me dice que tengo por ejemplo dos personas que cumplen ahora en julio y tengo 10 personas en agosto. Recuerda que cuando hice esta importación tomé esta columna como la fecha de cumpleaños. Esa fecha de cumpleaños el sistema la analiza, te dice cuáles son los cumpleaños del mes y aquí te deja programar un mensaje. Vamos a seleccionar un correo, podemos tener varias plantillas, por ejemplo, este feliz cumpleaños de Prueber, podemos tener un feliz cumpleaños de carnicería y lo que le regalamos es un curso de cómo hacer un mejor asado, cómo marinar mejor la carne, etcétera, etcétera. Aquí, de con cuánto tiempo de anticipación mando el mensaje, lo puedo mandar el mismo día o un día antes o una semana antes para que la persona se programe y el día de cumpleaños asista, digamos que lo voy a poner un día antes. La periodicidad es cada cuánto el sistema corre esta programación, cuándo arranco, vemos que arranco desde mañana y cuándo termino, vemos que lo puedo terminar en un año. Y aquí le digo programar. Ya, entonces, en este caso, ya este, este mensaje fue programado para este grupo de frutas y verduras con este beneficio y el beneficio va a durar un año. Perfecto. ¿Alguna duda al respecto de esto, Javier? No, digo que es uno de los, digo que es uno de los beneficios que a mí, por lo menos en lo personal, más me gusta, que es cuando estás en tu mes de cumpleaños, son dos mensajes, ¿no? Uno, el día de tu cumpleaños, pero ponte que cumples el 28, no sé, en mi caso cumplo el 14, que es como atravesado, ¿no? A mitad del mes. Y ese día, chévere, pero ponte que te digan, este, el primero de junio, sabemos que este es tu mes de cumpleaños y por cada vez que vayas a la tienda, recibirás un 15% de descuento. Entonces, ya, ya, ya él sabe que cumplo en junio y me lo están avisando con tiempo como para que yo me prepare y vaya la mayor cantidad de veces posible, digo, para aprovechar esos descuentos en ese mes, pues no solo el día de mi cumpleaños, sino puede ser o en la semana o en el mes. Es verdad, hombre, Javier, los cumpleaños son muy buenos. Sí, la oferta, no te cuento, la promoción. Sí, claro, que lo consientan a uno. Bueno, Javier, yo creo que queda un minutico para atender preguntas y hay alguna otra cosa. Yo creo que atendí la mayoría de temas que teníamos pendientes. Aquí mencioné algún tema de créditos. Muchas veces cuando se conoce muy bien al cliente, el tendero le abre crédito. O sea, yo tenía, cuando estaba pequeño, que tenía una tienda de mantenía, yo tenía abierta ya mi vale y el tendero me lo apuntaba en los cartones de cigarrillo, lo desdoblaba y ahí tenía la cuentica de cada uno de la barra, como decíamos. Sí, verdad. Ahora, pues obviamente fue evolucionado y hay tarjetas de crédito o hay créditos o hay clubes, hay muchos sistemas. Con Sankyu también podemos automatizar ese proceso de cobranzas y ayudarlos en esas cobranzas si los créditos son un parte de los beneficios del retail. Lo mencioné allí porque ya en días pasados nosotros habíamos dado varios webinars con el tema de cómo fidelizar a través de la cobranza, si recuerdas. Entonces, lo puse aquí como para hablar de ese tema. ¿Me vas a decir algo? Digo que estos videos quedan grabados en nuestros canales y ese que acabas de mencionar de temas de cobranza están grabados allí, son de 45 minutos y bueno, la idea es recrear tácticas y estrategias o casos de uso que te permitan sacar ideas de lo que está haciendo otra gente y poder aplicarlo a tu negocio, ¿no? Por ahí también comentaba, Juan, el de ojalá tengamos las tiendas 24 horas abiertas, ¿no? Pero qué mejor tienda que nuestro sitio web. Entonces, si ahí en tu sitio web también tú tienes allí descuentos, tienes un formulario que te permita también captar información de esos seguidores cuando la persona completa un formulario, de una vez ya caen dentro de Sanky, su campo correo electrónico, su campo nombre y lo metemos dentro de un flujo y ya con eso ahí, entonces a medida de ahí hacemos este proceso de nurturing y vamos mandando la información, acompañándolo en sus tomas de decisiones y recordando siempre el tema de que estoy contigo, estamos cerca de ti, queremos conocernos más, establecer el tema de la confianza y ir creando esos niveles de satisfacción que permita al cliente casi que ni voltear, pues, cada vez que él piense en algún producto, asista a tu supermercado o a tu tienda. Así es. Por cierto, Juan, otra cosa que también está en que es el tema de las alianzas, ¿no? Si yo como supermercado consigo algún descuento de algún producto especial, puedo mandar una promoción para mi club de compradores del día del padre. Entonces, no sé, las parrillas, las barbecues que se hacen en los días del padre, entonces, si logro con alguna alianza, entonces, bueno, logro que haga una especie de combo donde coloco unos productos atractivos para los padres para ese fin de semana y por ahí lo comunico. Y creo que también, no sé si te pasa, Juan, que a veces cuando uno no está suscrito a esos clubes, tú sientes que te estás perdiendo algo, ¿no? Entonces, es importante que además que todo el mundo lo sepa, ¿no? Tú dices, si perteneces al club de compradores, este fin te hubieras llevado o te llevas tal cosa. Entonces, oye, pero ¿y por qué yo no? Si siempre vengo, ¿por qué yo no me he afiliado? Entonces, pase por acá, afílice, denos sus datos y ya pertenece al grupo, ¿no? Como que también hacer ese mensaje allí de que mira lo que te estás perdiendo por no pertenecer al club. Claro. Esas son dos vías, ¿cierto? Sí. Sí, y porque lo ideal sería que yo me diera cuenta que él es regular. Pero si no me he dado cuenta y él quiere tomar la iniciativa, hombre, más que bienvenido. Y como decís, es un tema aspiracional y decir, ¿cómo es que me estoy perdiendo de todo esto? Entonces, digo, puede no tener estos mecanismos de fidelización que le facilitan la vida a todo el mundo. Entonces, yo estoy, obviamente, uno parte de que hay un buen producto, hay un buen servicio, o sea, el core business no se puede descuidar. Pero si yo le pongo arandelas alrededor, lo vuelvo más, más sólido. Sí. Bueno, Juan, como dijimos y cumpliendo esa promesa de los 45 minutos, damos por finalizada esta sesión. Allí en pantalla ven, pueden obtener más información de lo que es Imolco, de los servicios que ofrecemos. Allí, como decimos, hay un blog con artículos relacionados a todo lo que tiene que ver con el email marketing, con la comunicación vía correo electrónico. contamos con planes gratuitos para poder hacer pruebas, registrarse, y ahí van a poder ver nuestros servicios, nuestros precios y la forma en que los podemos ayudar a través de la experiencia de 20 años en el manejo de clientes, en el manejo de altos volúmenes de información y, bueno, todos los avances que están sucediendo, todo lo que llaman el marketing 2.0 y 3.0 también y la relación de redes sociales metiendo el canal también de email marketing y el canal de correo electrónico que a la final viene importante decir que el correo electrónico es algo tuyo. Cuando tú de tu cliente tienes el correo electrónico es algo que conseguiste, que armaste y no como de repente pasa en Instagram que tienes un pocote de seguidores pero realmente no son tuyos. Te dan like, te siguen, pero en algún momento te cierran la cuenta y te perdiste de todos esos contactos que estaban allí. Mientras que en el caso de correo electrónico esos correos son tuyos, es la base de datos y vía CRM puede manejar todo ese tipo de información. Ahí lo que muestra Juan son los webinars que hemos hecho anteriormente, ahí están en nuestro blog y bueno, los invitamos a que participen. La semana que viene como todos los jueves estaremos de nuevo por acá, 45 minutos, enviaremos con tiempo la programación de lo que va a ser todo el mes y bueno, los invitamos entonces a que nos sigan. De mi parte, Juan, muchísimas gracias a ti también por tu participación y los esperamos la semana que viene. Bueno, un abrazo a todos, muchas gracias por participar y una peristad.